Tío, dame unas grampas, tío, joder, que... Ya empezamos. Buenos días, amigos. Bienvenidos a este sexto día. Ya no sé cuántos vídeos llevamos subidos de aquí. Está siendo la hostia. Ayer fue el día de la quedada. Hoy es... Bueno, ya nos faltan integrantes. La gente, pues, tiene que volver a su vida laboral. Aquí sigo con el señor Lester, que él es un loco. Un loco. No me deja. No me deja irme. Y yo encantado. Hola, crackens. Aquí estamos. Bienvenidos. Bienvenidos de nuevo. Exactamente. Vamos a hacer un poquito de spinning por aquí, por la ría, cerca del puerto. A ver si cuadramos alguna lubina. Luego llevaremos a este hombre, al loco este de aquí, a que se vaya ya a Galicia, ya vete y ya, hostia. Luego por la tarde, cuando volvamos al mar, a lo mejor hago un poquito de sub. Vamos a ir viendo. Y esto sigue. Así que, vamos allá. Hola, amigos. Voy a empezar con Pachinko y Mitachon de Ali. ¿Este es original o es de Ali? Es Ali. Es Ali. Ali. Es Ali. Ali, Ali, Ali. Ali, Ali. Ali, Ali. Joder, no le sacaste ni el gusano a la esta. Mira cómo está disecado, tío. ¿Me has dejado algún minnow vivo? El tinia, tío. ¿Black minnow? ¿Algún lo dejaste vivo? Sí, hay rojo, creo, cabeza blanca. ¿O no? ¿Se perdió también? Joder, me va dejando colas aquí. Ah, sí, bueno, ese. Perdón. ¿Esto qué tal va? Ha sido culpa mía. Hostia, cómo lanzo esto. ¿Has probado esto? Este no lo he probado. Blanquín. Puede ser interesante. Uy, como nada, esto. Pues esto lo va a probar el mendadero. Uy, como nada. No sé qué ramos tiene. Uy, hostia, vaya salto que ha pegado ahí algo. Bueno, supongo otro mueble. Y ahora aquí otro. ¡Shh! He dicho que os calléis. ¿Ya me habéis pegado la canción a mí también? Os de p***. Solo faltaría que fuese el lubina. Y ya... Joder. Lubina to the party. Yo voy a probar con este, que es el mata-lubina. ¿Qué ha sido eso? ¿Has sido algo o qué? ¡Uh! Se ha pasado uno más. No empecemos, no más. No empecemos. Es muy pronto para sacar una lubina. Vela, chao, vela, chao, vela, chao. No vas. No me lo voy a pegar. Mira, 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 mira. ¡Uh! Algo se ha visto ahí, eh. ¡Uh! Eso no era mujer. No, no, eso no era, no. Buena. Están ahí, las lubinas. Están debajo de estas. Tiene que venir el galego a coger las lubinas. Pero dale caña, vaya lances de mierda. No, 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 porque... Me hice ahí una historia de carretti y no quería hacer lo que estaba. Ah. Arriba no quieren. Métele el vino... Ahora te da algunos de los otros que bajan. Mira, lo sabía. Uno más grande. Fuera. Ah, hay más pequeñas tú también. Qué buena buena. Me encanta que te hayas comprado todas las versiones del paseante hundido. Y no pesca rock este hombre. Ah, está mejor. ¿Qué ha pasado? Claro, está... Tiene como lanzar la delicachi con este carretito, con el jaguar, ¿no? ¿Te ha gustado? Y eso que ahora tiene el hilo un poco apretado. Vas a romper la caña, no vas. Mírala, mira, 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 mira cómo viene detrás. Pues no ataca, la hija de puta, tío. Mírala, mírala, mírala. ¡Picada! ¡Oh, esto sí, la lubina! ¡Oh! ¡Oh! ¡Picada! Vamos. Está saltando, pero viene aquí todo, ¿eh? Vamos. Mírala, mírala, mírala. Eso es un mugle, ¿eh? Eso es un mugle, eso es un mugle. He tenido una picada ahora, ¿eh? Me ha invocado, pero... A lo mejor no es mala cosa el ponerle un paseante parecido a un mugle. ¿Como este? Con el que acabo de tener una picada. He tenido una picada, ¿eh? Bien, bien, bien. ¿No hay apenas rígadas? Un poquito. A ver si lo invocan. Vamos. 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 ¿Te sigue o qué? No, ahí está. Ah, que está ahí. ¿Dónde está? Ahí estaba. No veas que pepino, colega. ¿Ves? Como una idiota. Se me ha quedado aquí como una idiota. Hola, chaval. Míralo el otro con el vinilín que le ha puesto. No sabe nada, tío. Sí, señor. Confirmamos. Confirmamos que esas grapas son fuertes. O sea, no la rompes. Este sin moverlo, ¿no? Lentamente recoge. Recoge, sí. Eso tiene... Puedes hacer un poquito de diente de sierra y dejarlo bajar, pero están arriba, por lo que vemos, así que... Es tontería. No se ha salido el paseo, tío. Bienvenido a la vida real, no vas. Sí. Mucho duraba ahí al fin de no más. Madre mía, qué cantidad de mueble está pasando ahora ahí debajo. Pero son enormes, tío, esos. ¡Poder! Pero grandes, ¿eh? Pan. 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 Saca el pan. Ay, cómo se caeó. Vio venir el pez mujer. Hostia, pasa. Le dejó paso. Le cedió el paso, ¿viste? Joder, macho. Si pudieras lanzar con la caña buena tuya, ¿eh? Embarcas eso en el barco, vamos. Hostia, tío. Aluchi. Aluchi. Hijo de puta, ¿dónde nos metes? Aluchi. 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 Hijo de puta, ¿dónde nos metes? Sí, 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 pero... Al final veas cómo estamos perdiendo y no tenemos que perder. Hostia, se te ha salido el anzuelo. No debería estar bien colocado. Sí, seguramente debería estar en mala posición. ¿Tú? No, no, que no esté rompen, que eso va así. ¿Esto? Sí, sí, eso es simplemente para pinchar el señuelo. El anzuelo se pone en la argollita de abajo y el anzuelo es lo que sujeta. El otro solo es para pinchar. Esa sí, esa cabeza aplomada, ¿eh? No tiene, no tiene diferencia. ¿Flota? Sí. Coño, pues vamos a cogerlo. Para dar. De hecho, nos podemos mover, ¿no? Está pintado, tío. Veo Lisa saltar a tomar por saco, por todo. Veo. A ver si me la cojas con un ratito. Mira qué pedazo de mugol. A ver si me la cojas con un ratito. Está, está apretado. Voy, voy. Voy. Estoy recogiendo, estoy recogiendo. Estoy recogiendo. Estoy recogiendo. Estoy recogiendo. Hostia. Casi acabo de robar. Eso te va a decir. Casi robo un buble ahora. A ver, ¿dónde está Retel aquí? ¿Dónde está el leso? No lo veo. Está por aquí. Me gusta ahora. ¿Qué pedazas queréis? Hacia... No, eh... No vas a leer mejor que yo las playas. ¿No vas? ¿Dónde crees tú que aquí puede morar la alubina cazando? ¿No vas? Esta playa es antinatural total, pero bueno. Sí, totalmente. ¿Me has puesto aquí Disney o qué? Sí, eso es para ti. ¡Qué guay! Me ha puesto a Mickey Mouse. Te agradezco, tío. Pues si no, échate... Aquí, en este... En este... En este lateral de aquí. ¿Eh? Aquí. Aquí delante. Contra... Contra la playa, entre las rocas y playa. Entre las rocas y la playa. Aquí sí que tengo que andar con cuidado. Aquí hay unos bajos. ¿Sube aquí? Hay bajos de arena. Vale, vale, vale. Mejor. Sí, sí, se ha puesto, se ha puesto. Sí, sí, con los que... Sí, sí, con los niños en casa, normal. O sea, un nuevo día de sorpresa, ¿sabes? No, joder, es la película esta de... Sí, es que no está sufriendo. Así, tal cual va. Vale, toquecitos. Toquecitos de puntera, Lester. Tienes que verlo a hacer esto, mira. Pero, ¿dónde está? ¿Dónde lo traes? No sé, es que este es sinking, me parece. Que no, hombre, que no es sinking, que es un... Es que es un superficial. Tienes que darle más velocidad a los jerks. ¿Dónde está? se está hundiendo porque se está lea o capullín claro claro mira tienes que hacer este movimiento está tatata movimiento de muñeca ahora no se está lea recogeré tensa y movimiento de muñeca más suave más suave el éste más suave más suave ahora más o menos le das eso y ya luego va pero un toque más suave el éste es un toquecitos tiene que ser la punterita nada más lo que se me va se te ha liado otra vez creo porque le da demasiado fuerte tienes que darle más suave el toque menos brusco pero sí así ya sirve tíralo al agua y lo sabrás tíralo al agua y lo sabrás pelotudo que hace y me sonríe este ya quiere algo ni es ni es sin y ni es flotting suspending es suspending está suspendido está suspendido en el fondo estás un boludo hay un problema solo solo Juan dígamelo en teoría el motor no puedo pararlo en la ría tiene que estar siempre en marcha bueno pues ya está la pasan en teoría no la dama tío pero bueno si yo es porque me vuelve loco tenerlo encendido además se que mosquea el pescado ya poco me gusta pero es lo que hay si ha venido detrás y le ha dado un toque pero no lo ha no lo ha invocado me cago en aquí están está aquí para vosotros me cago en pequeña era eh hace medio kilo a lo mejor vamos pero Lester pesca hombre pesca eh pescas tranquilitate calitate a mi me gusta más verlos a vosotros ay ya sé que te gusta verme te gusta verme tiririrín si no que también le pican las pequeñas eh no te creas es que si que deriva si Lester hay mucha deriva eh jajajaja no no me he molestado pero no en serio que haciendo esto me da igual al estar bajando la para la corriente de la ría no me da la opción eh hostia que pedazo de lisa esto es bueno la corriente no está la luna claro estarán comiendo al revés pero si la corriente va para allá están están mirando de allí para acá hay que lanzar para allá y yo estoy lanzando al contrario que máquina como debe ser hostia que pedazo de cola tienen estos muebles míralo 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 no le interesan a nadie jajaja tengo que ver lo que lanza el mini señuelo este tío el paseante este es que es flipante no lo quieren hostia gente mirad esto que yo no lo había visto todavía el puente colgante mirad como funciona eh que guapo tío es como una especie de como se llama esto que sube a la montaña para esquiar no un telesilla de esos no un telesilla no un teleférico es como un teleférico ¿no? está guapo tío ¿por ahí arriba? ¿y como coño sube hasta ahí arriba? ¿hay un ascensor o algo? ah sí mira ahí arriba hay gente tío qué guay eh tiene que haber una vista cojonuda de ahí esto ya es el bilbo profundo ¿no? el centro el centro el centro a la izquierda es la cadena ¿sí? por tu valete por tu valete molan los edificios estos qué guay tío cómo mola el puente este oye mira un poquito de de turismo de turismo y cultura de Bilbao país vasco coge recoge a ver si engancha al pobre pibe aquel hemos tenido dos tocadas estamos haciendo un pelín de curry ahora veréis al señuelo al que le han picado ¿sabes? es que es alucinante vamos tengo aquí unos blancos pequeños bueno pequeños aquí un vinilo y ahora nos va a traer el asasino dos dobladas ha tenido ya y no han clavado bien al asasino mira el trasto que le están picando o sea vaya bicho macho no si por algo no va en tiendes de Lubina que estas son vascas coño son vascas anda una mierda vinilo una mierda anda hombre el gordo coño dame el grande un chuletón si si mira como es ahí dentro van los coches mira ahora están entrando ostia caben dos y dos o sea doble seis coches eh es más ancho de lo que parecía eh que guay tío está guapísimo y se puede ir por arriba también ah mira el ascensor ahí en el lateral pero lo que hace que vale guay guay tuya vaya hostia para a ver si lo repite para para par doble te esta si 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 Hay que pasar el bote ese No vas Que están aquí Hostia, que bueno, tío Mírala, eh Se clavó una, amigos No, no pares, otra, otra Hemos pillado el banco Vamos, doblete Ciérralo un poquito La tuya creo que es un poco más grande Vámonos, sí, señor Creo que son Sí, lubinitas Lubinitas vascas Olé Mira qué lubinina Qué maja Y qué valiente para atacarle a este señuelo blanco, macho Adiós, maja Levanta, levanta la caña, no vas ¿Se fue o qué? Ahí viene, ahí viene Es un poquito más maja Sí Mira si le atacan a este Mira si le atacan al pedazo de señuelo, eh Qué guapo, tío Sí, señor Qué maja, tío Muy bien ¿Atacan a los señuelos grandes o no? A tope Vámonos ¿Qué ilumine está? Vámonos Va, aquella, va aquella Ahora falta aquella Va, ya sería espectacular Cuidado, no te cortes Mira cómo han bocado, eh Ya ves Sí, son chiquinas Son chascas Esto es lo que le llamamos chascas, ¿verdad? Chiquinas Los robalos Los robalines Adiós Vámonos Vale Tenemos otra picada, amigos Tía, es guapa, eh Es más guapa O eso se ha robado Viene como rara Mírala, mírala cómo corre Sí, sí, porque nos va a dejar abierto el carrete la hostia, macho Usted se cree que está sacando bladas Venga, uno más, amigos Otra chaspita A ver si pega alguna de estas Aún no han pasado, eh, los señuelos por donde he cogido esta Eh, mira, majeta Cuño, cómo ha embocado Te ha pegado a la cabeza, eh ¿El señuelo? Como la de antes No, no Es un poquito más grande Un poquito más grande A medida que subimos Escúchame, oye Mira, qué bichina Espera, espera, espera Que quiero que esté yo A ver, ¿no vas? No, no, no Pero es que hay mierda Se ha ido a la tolla, eh Vámonos, amigos Lubinas vascas Hemos tenido que recurrir al curry Para conseguir clavarlas Porque la madre que las parió Nos seguían haciendo spinning Pero ni caso Vale, vale Les pasan un trapo de estos Este, por ejemplo Ah, esto ya Ah, ronda el medio Glen Uh, cómo se ha enganchado La madre que está Pobrecita A ver, tenemos alicate suave Sí, ahí adelante No vas Ahí adelante la caja de madera No, en esa no La otra caja de madera Que está al lado Está escondida Vale, ya está, ya está Ah, ya está Ya está, ya está Es que boca tiene Cacho boca Bueno Les mola este blanquito, amigos Les mola Vámonos Lubinas vascas Adiós, baja Vamos Sí No es serio Lo puedo grabar, amigos Esto no es serio Bueno, aquí estamos dando vueltesinas Por aquí haciendo curry Hace un calor Que ya me veis Con la camisa blanca Short TV Comprame una camisa Has vuelto a Maldivas Sí, literalmente Joder, qué calor, tío Hay más de 30 grados Que los del 900 sol Del 911 Están vendiendo enciclopedias Es que este hombre Es que le llegan unos mensajes a la cosa En fin Ay, Dios mío Bueno, amigos Pues nada Aquí estamos Dándole un poquito a curry Con señores bastante grandes La verdad Están saliendo las lubinas A cosas grandecitas A ver si cuadra alguna De kilito y medio Kilo, dos kilos No sé Para hacerlo esta noche ¿No? Tenemos que cenar Claro, claro Ahora haremos un break Llevaremos a este caballero Novaz Al aeropuerto ¿Me vuelvo para la Galicia? Hacerle pajilla allí a la lubina Deja ya los verdeles, coño Ojalá hubiera así verdeles allá Lo bien que se lo pasó Con el jeep ese brutal de rosa Sacando verdeles La madre que lo parió ¿No vas a hacer feliz con los verdeles? Pues eso Si van a morir de gusto Como el otro día Hostia Hostia, qué pasa El otro le hace pajilla Pues mira Mira que calé vicioso Mira que calé vicioso Para, hombre Que me censuran Hostia, qué buena Pues eso Y le soltaremos a él En el aeropuerto Luego haremos Comeremos algo Y volveremos al barco Y luego Creo que volveremos A repetir un poco de curry Y me ha gustado Tocar chapistas De estas, eh Lubininas A ver si cuadra alguna Al atardecer noche Que estaría bien Bueno amigos Pues se marchó Bueno amigo, no vas No vas Se fue Se fue No vas Se fue El perfume de tus cabellos El calvo Otro calvo Más ese todavía Al menos ha tocado Lubina, tío Que me hace ilusión Aunque fuera Ese a curry Bienvenida sean Hemos comido algo Vamos a ponernos A Tenía Lo que no le gusta Poletita al éster Eso es Vamos a probar un poquito Por la zona sexta Luego a lo mejor Repetiremos al atardecer Que nos ha molado El rollito de curry por ahí Seguramente repetiremos Con intención De buscar alguna lobita Más guapa Hemos visto más Ha habido persecuciones De alguna guapa Alguna tocada más fuerte Me llama Me llama Me quería meter a sub otra vez Pero al final no va a poder ser Tengo que secar bien el traje Que mañana ya marcho Entonces bueno Vamos a darle duro a la cañita Un poquito más A seguir Bueno Pues después de esta súper épica Parte donde hemos pescado a cebo Nos hemos comido una mierda Pero como un piano Amigos Han salido dos serranines así Literal Dos cabras Nada Nada de nada Hemos dicho Sí Puedo arrastrar cosas Y aquí estamos Vamos a ver si Nos cuadra algo De cara al atardecer Esta mañana cuadro algo Y eso que era Bien entrada la mañana Que era a las doce O así Cuando picaba Es verdad que las mareas Pues bueno Era subida y tal Ahora estamos con marea alta Y atardecer Puede no ser malo Vamos a ver Ya os contamos Si sucede algo Vamos a ver si repiten Díselo en Vasco Díselo en Vasco Díselo en Vasco Saludvinas Vascas Hostia Vamos Vamos Esa tiene un señuelo tipo comomo Y bueno Parece que le ha molado Mira que triunfaba esta mañana el blanco Ahora Estaba dando besitos pero no Hostia pero que raro ¿No? Le doy toques que parece que como si vea un gusano En vez de un artificial Si clavada no puede estar No Es imposible Porque si no estaría más plegado Eso Que cosas oye Si si Bueno la ha metido copiajes macho No no Y el primero ha sido bonito No lo ha dado bien Joder Bueno Uy Ha hecho como un salto ¿Cuál? A ver No tendrá algo liado ¿Liada? No Liada de De que haya pillado a lo mejor algo plástico o lo que sea No, no, no Está nadando bien No, no Pues son picadas tío Está nadando bien Joder Qué cosas oye Bueno A veremos Dale, dale Hija de puta Vaya por Dios Otra Otra picada aquí En serio tío Pican como si fuera Esto Qué cojones Sí macho No tiene fuerza Esta aludina Joder Joder La decisión con la que picaban esta mañana tío Y ahora Pican vamos Y ya vamos a tener que cerrar amigos Porque Está yendo el solecito Queda nada Nothing Ahí lo podéis ver Ya está atardeciendo Quedan 10 minutos De sol No, ya se ha ido detrás de esa montaña Aún hay más Más Hasta llegar al mar No seas tonto Venga hombre Repite Son más gordas Pues vaya toquecito que tienen Que están dándole así Con la colita Porque no me jodas Con los triples que lleva esto Que están afilados No lo siguiente Joder Buenos días Lester Buenos días A todos Y todas Es que debía hacerse youtuber Buenos días En este último día Aquí en el País Vasco País Vasco Es más pegado Apachi De cara Estamos haciendo un poquito De curry Seguimos con el tema Quiero sacar un lubinaco Lo quiero Ayer no hubo más movimiento Tuvimos las dos picadas Y lo que bueno Visteis por la tarde también Decidí no cerrar el vídeo Y seguir y continuar Ya hasta el final Con lo que suceda En el día de hoy Entero Y eso es lo que vais A terminar de ver A ver amigos Tenemos cebo de sobra Vamos a probar un poquito También a ver si Por casualidad Encontramos dorada O algo aquí en la ría También seguiremos probando Un poquito a A spinning Un poquito a curry Etcétera A ver A ver Que haya suerte Me deseo a mí mismo Picada amigos Tenemos una picada Guapa Madre mía Chaval Vaya bicharraco Lester No Recoge estas dos cañas Por favor Y bájale el ritmo Un poco Es guapa Es guapa Muy guapa Vale Ahora Ahora ha frenado Un poco Chaval Vaya picada Esta parece guapa No me estampes Contra el muslo Ahora tira Ahora tira Amigos Ahora tira Vamos a ver Si se deja traer Un poco Hostia El barco 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 Me cortas Me cortas Me cortas Me cortas No No Me cortas Me cortas Me cortas Hostia Que suerte Hostia Que suerte Porque la he forzado A muerte Pero Madre mía Chaval La tienes ahí abajo Madre mía Menos mal Que la alubina Se ha dejado llevar Le encarra la cabeza Para acá Y se ha dejado llevar Esta es Salabre Señor Hostia Que pepino Chaval Hostia Que pepino Escúchame Es enorme Madre mía Vaya pepino Madre mía Vaya aluminaco Chaval Vaya trasto Colega Sí No Que va Con un paseante Vaya aluminaco Dios mío Dos kilos Largos Dos y medio Al menos Dos y medio Al menos O más Vaya bestia Y vaya picada A ver el trapo Lo tienes el trapo ahí Fua tío Al cojomo que vale dos duros Fua me he hecho daño Y todo De la inclinación No sé cómo la hemos librado Pues no lo sé La verdad Sí Porque venía el cabrón Que ninguna intención De frenar Vaya aluminaco Chaval Alicate señor Sí voy Mira de A ver si tienes por ahí Vaya aluminaco Chaval Qué guapa Vámonos amigos Qué pedazo de aluminaco Fua Bueno Era lo que nos faltaba Aquí en el País Vasco Pues ya Si ya Cogemos una dorada Ya hoy Epiquísimo Mira qué aluminaco Este Le ha pegado A este señuelo Tipo Komomo Vale Y vaya Doblada Que ha petido Encima el barco Aquel cabrón Que bueno En su rollo Porque está haciendo su rollo Pues Párate un momento Y tal Hasta que Y seguido Me jago en Dios Empezó a forzar La he bajado Lo he salvado No sé ni cómo La providencia Ha salvado La barulina En fin Lubina de más de 2 kilos Amigo Más Y bueno Qué puedo decir O sea Joder País Vasco Tío Cago en la puta Tío Vamos a ver otra pasada A ver si por casualidad A la pareja Vámonos Joder Sí señor Sí señor Sirve Sirve ¿Qué te parece? Brutal Machista Brutalítico Mira que Lubina Es que pepinaca tío ¡Pepinaca! Grande el este Joder Gracias tío Por invitarme A esta aventura Todo un placer Ha sido la hostia Salenaco Sluminaco No, vamos a hacer otra pasada A ver si por el caso yo voy a ver a otro Sería increíble ¡Vamos! La tía vasca Al norte Ahí estamos, ¿ah? ¿Cómo estás? Aquí Pachi Va a comer un poco Perdón He sido ofendido a alguien Pachi Perdón Bueno, pues nada Vamos a comer un poquito Hemos anclado el puerto Estábamos muy cerca Y luego ya veremos Hace bastante 20-30 ahora Ya lo podéis oír seguramente Vamos a ver Tenemos intención de pescar un poco Atenia y algo más A rascar un poquito más del día Que hoy ya vuelo All limit O sea, yo creo que ya hemos hecho Todo lo que tenemos que hacer Con ese pedazo de vida Como madre mía Vamos a comer un poquito ¿Ah? ¿Ah? ¿Y eso? ¡No pican! Eso está malo el tío No pican nada más Ya es suficiente Ya han picado bien gordos ¡Amigos! Llegó el momento La despedida Lester Goodbye Gracias, amigo Gracias Ha sido un placer inmenso, caballero El placer es mío De verdad que lo he disfrutado mucho He sido mucho más La expectativa era una Pues la hemos superado de mucho Pero de mucho De mucho Increíble Ha sido muy guay Me lo he pasado muy bien Como en la jornada de pesca Pues más aburridas o menos Pero ha habido de todo Y eso me gusta Porque si es todo plano Siempre lo mismo Una picada acaba mucho Nada Dices Bueno Es lo que hay También es la pesca Pero no, no Ha habido mucha actividad Hemos sacado muchos sargos Ha salido Lubina También al final En total 5 en todo el viaje Contando lo que sacaron Arrosca El puto Chapo Chapo desde aquí Un saludo No vas que es un grande Y da contenido El solo Es que el solo Hace el contenido Es la hostia Es que es la hostia En fin Amigos Lo vamos a dejar ya Yo seguiré grabando Por si pegar algún trancazo O algo más Pero vamos ya para Puerto Voy a cerrar Que tengo que recoger Y tal Y ya me llevan Para volver a Mallorca Espero que os haya gustado Yo desde aquí Os agradezco fuertemente El apoyo Y el que hayáis estado Con nosotros Lester otra vez Grande tío Muchas gracias Que he disfrutado De la pesca Pero no habría sido La pesca igual Sin una gran compañía La compañía En este viaje Ha sido Ha sido Increíble Ha sido Muy divertido Y ha sido clave Por supuesto Para disfrutar aún más Pues porque al final Si pescas o no Si es compañero Pues te lo pasas Todavía mejor Porque hay chascarrillos Diversión Ya lo veréis En los vídeos Con Novak Y con Chapo Que ha sido una locura Es muy gracioso Lo hemos pasado muy bien Y si no hay Capturas Pues siempre te puede Echar unas risas Y así es amigos Así es En fin Dame un buen like Suscríbete No dislike No dislike No dislike Recordad Que tenéis toda la información Aquí abajo Trabajamos con seguros o casos Trabajamos con wifi Se vienen cosas Se vienen cosas Ya veréis De momento no os digo nada Lo dejo todo aquí abajo Material que hemos usado Etcétera ¿Vale? Me marcho ya Esto ha sido País Vasco Bilbo ¿Eh? Como dirían aquí Agur Chao ¿Eh? ¿Eh? Sí ¡Gracias!